Respecto de la deforestación ya hemos hablado bastante y en algún programa también hemos hablado de lo que es la cuestión de las abejas y las colmenas y lo importante para la interacción de todo el ecosistema natural. Pero hay un documento que salió recientemente de la Unión Europea que da un poco de responsabilidades a los que producen materias primas y también a los que consumen. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno se fija en alguna estadística, cada 5 segundos aproximadamente el planeta pierde en comparación lo que sería una cancha de fútbol, un estadio de fútbol, en 5 segundos. El planeta está ocupado en un 30% por masa forestal de diferentes características, que no nos vamos ahora a poner a especificar, pero sin duda se vienen perdiendo año a año grandes masas de bosques, bosques nativos sobre todo, y también lo venimos reflejando en el programa. La organización que tiene sede en Bruselas, la Unión Europea estuvo trabajando al respecto, y plantea justamente la cuestión por el lado del cambio de hábitos de consumo y dicen que no van a importar más algunas materias primas que producen deforestación. Esto en los documentos, del dicho al hecho, ustedes saben que siempre hay una distancia. ¿Por qué? Porque si hablamos de materias primas, de productos que producen deforestación, tenemos que hablar de soja, tenemos que hablar de cacao, tenemos que hablar de café, tenemos que hablar de carne, entre otros. Según la FAO, que es la organización, el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo y la Agricultura, dicen que el 80% justamente de la erosión y la deforestación tiene que ver con la producción agrícola, agrícola ganadera. Por lo tanto, aquí estamos en un conflicto de intereses como solemos manifestar. Por un lado, la cuestión del consumo, la alimentación, la nutrición y la necesidad de abastecer a los habitantes del planeta justamente en su búsqueda alimentaria. Y por otro lado, la producción de los países, muchos de ellos emergentes o países de origen tropical, que ven arrasados sus bosques justamente por este tipo de producción. El aceite de palma, por ejemplo, es otro dato. El cacao y el café, como decíamos. Pero bueno, uno tiene que plantearse esta disyuntiva donde debe debatirse quizás cupos o qué tipo de producción se hace para tratar de llegar a un círculo virtuoso y un desarrollo sustentable que no produzca efectos terribles en las economías regionales, en las economías de los países emergentes, pero al mismo tiempo preserve la salud del planeta. Reiteramos, cada 5 segundos se pierde una cancha de fútbol en el planeta de bosque nativo. La cifra realmente produce escalofríos. Y no nos gustaría que, como dice Sting, esto se sufra cada vez más en el día final.